Para nosotros la Feria del Libro es invitar a muchas organizaciones que están produciendo libros, que están produciendo saber, conocimiento. Segundo, lo estamos haciendo en el oeste de Caracas, que generalmente no tiene acceso a este tipo de recursos. Para Vanesco es un momento más para estar presente en alguna feria universitaria. Nosotros hemos estado presentes en esta feria durante tres años consecutivos y creemos que en el apoyo que se le pueda dar a este tipo de eventos que están alrededor de la producción editorial y del intercambio de las ideas es sumamente importante para todo lo que nosotros consideramos que es construcción de la ciudadanía y apoyo a la educación. El haber logrado concretar la cuarta edición de la feria del libro del oeste ha sido realmente todo un reto. Yo he dicho que hemos nadado a contracorriente, pero que hemos logrado saltar las olas.